Hola, soy Erika Vidal. Quería desear mucha suerte al programa Penalti sobre el Barça. Ya está bien de atracar arbitralmente al FC Barcelona. Si no eres capaz de ver ese gol que ha entrado casi medio metro, no arbitres. Trabaja en un centro comercial, trabaja en el campo, trabaja en una fábrica, pero no arbitres. El árbitro sí que es capaz de ver un agujerito en una media. Y no es capaz de ver ese pedazo de gol que entró casi medio metro, casi medio metro. Por cierto, aprovecho para felicitar al Tevez por su segundo gol. Has empatado a Paquito Alcácer, chaval. Felicidades. Muchas felicidades. Encima has necesitado un penalti, lo has metido a tu estilo, con tu especialidad. Pero es que encima has tenido que fallar el penalti y meterlo de rebote. Yo pediría a todo el Camp Nou, en el próximo partido que haya aquí en el campo del Barça, que vaya con una tarjetita roja o con un papel rojo y que proteste a los árbitros. Ya está bien de que nos tomen el pelo y de que se rían en mitad de nuestras narices. Ya está bien. Hagámonos respetar. Hagámonos respetar. Un saludo. ¡Quiero que te le diga, Karen, el Barça! José Luis, nuestra Antimadridista Universal, dejándote como siempre un mensaje a ti y a todos los madridistas. ¡Qué romántico! Si quieres decirle algo, tienes derecho a réplica. No, lo que... A ver, me parece realmente increíble que se pueda quejar el fútbol con Barcelona de errores arbitrales. Eso me parece absolutamente... Pero claro, que tampoco quiero centrar todo el debate en eso. Pero que además han parado por toda la prensa nacional. Ha sido un auténtico escándalo todo lo que ha salido en todos los medios de comunicación. Al Madrid cada partido... Es que es lo que se ve, es que es lo que ha pasado. Es que al Madrid cada partido le roban, le roban, le roban, le roban cosas. No, no, no. Yo no veo la movilización que ha habido hoy. La movilización que ha habido hoy. ¡Por favor! En cada partido atracan al Real Madrid. Lo que no puedes preentender es que una jugada así... No lo conviene. Que tiene el olvido. Es clarísimo. Es que se está... El otro día, a tiempo real, en la prensa digital, en la prensa digital, el propio diario Marca, lo voy a decir, estaba destacando el gol anulado al Málaga y no había dicho nada de los penaltis a favor del Real Madrid, que no le habían pitado. Es que es escandaloso, Marca. Es que se está viendo por el área del Madrid varios posibles penaltis. O sea, robarle al Madrid no es noticia. Es fácil, es una cosa que... Es que pasó en el área del Madrid, no lo dices. Pero es que pasó. Al Málaga le ha dado un gol también. Al Málaga le ha dado un gol también. Es lo único que destaca. En ese momento, si Al Málaga le ha dado un gol, a lo mejor empata. No dicen nada de los penaltis al Málaga. Pero tú no sabes, los jabones le ha dado un gol. ¿Penaltis al Málaga? Pero Miguel Ángel... José Luis, entiende que es normal que todo el mundo se queje. Si al Madrid se lo llegara, mira, si al Madrid le roba, no pasa nada. No hubieran dicho nada, no hubieran dicho nada. No hubieran dicho nada, no hubieran dicho nada. No hubieran dicho nada, porque es normal. En portada no hubiese salido eso. 1-1, vamos con Orenes. Vamos a ver, José Luis, tú eres periodista. ¿Dónde está la noticia? Si el balón entra, en portada, tienes que sacar... Yo quiero que cuando a Madrid le perjudican, lo saquen también. Estamos hablando de esta jugada. No lo sacan. Estamos hablando de esta jugada. Una jugada tan clara. Que el Madrid haya entrado a la pelota 28.000 metros como entró y que se haya derrubado. Semejante no recuerdo ninguna. Solo tienes que hacer la portada, si no hay ninguna. Pues a eso voy. Pero Blanc ha pitado un montón de furanos. No, 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 no. Este juega. El record, ¿qué quieres de cagada arbitral? Récord. No, no, es que está claro. De errores en los que se ha favorito al Real Madrid. Yo entiendo tus colores y que te afecte. Yo lo entiendo. No, no, no. Tú puedes sentirte el colores. El error... No, no, no. El error... El tiempo, en la misma semana, la renovación de Messi. Claro, le duele él. El error es denunciable y es grave. Pero que traten al Madrid con el mismo rasero la presa. Pero es otro tema. Estamos hablando... Es fácil sacar la primera tarjeta. ¿Cuántas agresiones? ¿Cuántas agresiones? ¿Cuántas agresiones? Es fácil. Como no hace parte... No, es que... Es que la sensación que tenemos... El mismo gol anulado al Real Madrid... En Madrid se decretan tres días de luto nacional. Y el árbitro se tiene que ir en España. Yo ya le digo que no. Josep, ya le digo yo que no. Bueno, dejemos de hablar de árbitros. Vamos a hablar un poquito de fútbol. Teniendo un entrenador... Llevemos el debate, por favor, al fútbol. Me lo he visto. Yo voy a llevar otra vez a los árbitros. Él no quiere hablar de fútbol porque no juega nada. Os voy a decir una cosa. No caigáis en eso. Habéis conocido Podenes. Por favor, seamos serios. ¿Habéis conocido alguna vez un merengue que no mienta? Que no viva en su mundo paralelo llamado Madrix. ¿Habéis conocido alguna vez un merengue? Haberlos, haylos. Sí, pues yo no los clasco. Hay que buscar mucho. Por él, hablemos de fútbol. Ayer en campo de Valencia, en la segunda parte, vimos cómo la banda derecha de Semedo parecía una autopista. Rápidamente Valverde reaccionó porque es un hombre de fútbol que además yo creo que lo está haciendo muy bien. Y rápidamente lo vio. Enseguida corrigió con los cambios poniendo a De Orofeo y a Leis Vidal. Pero, ¿por qué crees tú que había ese problema con Semedo en la segunda parte? Bueno, porque es un futbolista que defensivamente tiene lagunas. Pero ataca muy bien, muy joven. Muy joven. Igual que el ataque, es un hombre que se desdobla bien. Muy rápido, ataca bien. Puede subir. Es buenísimo, es un jugador que a mí me encanta, Semedo. Lo que pasa es que es muy impetuoso, como que pierde un poquito también la posición. Para que se explique ahora en eso. Entonces, eso, mira, otra virtud que tiene para mí Valverde es que ha sabido reaccionar. Para un entrenador, cuando tiene que modificar cualquier situación táctica, tiene mucho mérito. Y a mí Valverde me está demostrando que en momentos puntuales está acertando con los cambios. Cierto que Semedo no estaba al nivel que él quería, lo modificó, buscó alternativas. Y esto para un entrenador, y yo lo valoro muchísimo, es muy importante. ¿Por qué? Porque tratas de corregir tus propios errores y contrarrestar al equipo contrario. Y en ese sentido, bueno, pues estuvo acertadísimo el técnico, porque supo hacerlo. Y respecto al futbolista, pues lo que te he dicho, es un gran jugador, pero tiene que mejorar en defensa. Excelente primera parte ofensiva. A partir de aquí, claro, mucha equivalencia por banda era muy peligroso. Y creo muchas veces, y él sufrió, sufrió, sí que es cierto. Josep Maldonado, pero... ¿Cuándo? Presente. Yo no le echaría tampoco todas las culpas a Semedo, porque realmente él no recibía apoyo. Es decir, o sea, no tenía el apoyo que la otra banda sí tenía. Miguel Ángel, sí, el fútbol es como las partidas de ajedrez. Entonces las piezas tienen que estar en su sitio. Y Semedo jugó bien la primera parte, que el Barça hizo un partido de excelencia. Y la segunda parte, cuando el Valencia contraatacó y demás, Valverde, no es que le echará las culpas. Es que reestructuró el equipo. O cuando sacas a un jugador es que lo castigas. No, es porque viene otro que para lo que está haciendo el equipo contrario te hace falta este. Cuando tú empiezas y atacas o no sé qué, pones un us. Cuando ves que hace aguas un sito o no sé qué, ¿cuántos partidos no ha jugado Jordi Alba? ¿Cuántos? Y tú dices, ¿y por qué? Pues porque quizás el extremo de aquel lado le iba mejor a Dini o a quien sea. Por tanto, yo no creo que castigara a Semedo, sino que Semedo, que atacaba bien, pero que defendía, porque es un chico joven que hay que pulir y el ataque lo hace bien, es muy rápido, pero le falta aún potencial en el aspecto defensivo. Y fíjate bien, que en alguna jugada se le iba. Por tanto, él dijo, ya ha hecho su misión atacando, ahora pongo otro que defenderá mejor. Pero no es que castiguen, porque cuando saca Rakitic o saca no sé qué, que es que juega más Rakitic, no, o Iniesta. Que juega mal y Iniesta, pues no, o está cansado, o ahora falta uno más que te pone mejor en otro lado. Bueno, eso es mioto. Sí, sí, no, no, es que está claro. Antes me hablabas de las rotaciones, bueno, pero es que durante el partido tú también tienes que generar esos cambios para conseguir un resultado. Es que lo he visto hasta al final para aguantar un partido. Tiene que salir un jugador dos minutos para defender un resultado, pues tiene que salir. Sí, entonces, bueno, es una virtud, parece que no haya que hacerlo en primera división. Que no estamos acostumbrados, pero en verlo. Claro, y parece que el Barça no tenga que hacerlo, pero el Verde lo va a hacer y... Pero yo insisto, Ángel, en que yo para mí, Semedo estaba en su sitio, es un jugador rapidísimo. Es decir, el problema es que no tenía ayuda, no tenía cobertura. Es decir, los jugadores del centro del campo que tenían que venir a hacerle la cobertura y ayudarle, no venían. Y entonces Gallas se desdoblaba y evidentemente se le iba a comer. Cuando el entrenador Valverde sacó a Delufeu, fijaros que ya Gallas no podía subir y se acabó el problema. Es que hay veces que un jugador le puede, por muy bueno que sea defensivamente, hay momentos que hay un jugador que le supera en todos los unos contra uno, por mucho... Y que le hacían dos contra uno, ¿eh? Fíjate que entra Aleix Vidal, que precisamente a Aleix Vidal, si una virtud tiene, es la atacante, no la defensiva. Eso se ha dicho por activo y por pasiva. Y entra de un lo feo que el pobre no hizo una buena. Pero solo el hecho de cambiar, de hacer esa rotación, solo el hecho de hacer esa rotación, ya, el jugador del Valencia ya ve que tiene otros jugadores allí, ya no le sale lo que... No, es que Gallas ya no puede subir. No, Gallas se llama... ¿Quién es que por la izquierda también estaba superando? Bueno, aquí tiene el gol, ¿por qué lado viene? Sí, por el lado de Semedo, porque le hacen un dos contra uno, es decir, le falta cobertura. Pero ahí se da cuenta Marcelino, por eso acumula dos jugadores, porque ve el chollo, dice, si meto superioridad en esa banda, eso es un chollo, un alemía. Yo insisto, no tenía la cobertura de Raquetis, por eso Valverde cambia primero a Raquetis. O sea, que estamos llamando a Semedo... No, 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 no culpamos. Es una estructuración de... Además, tú estás sacando un hombre de más ataque, como es Dolofeo, que de alguna forma va a abrir. ¿Qué obligas? A que el Valencia piense, este hombre es rápido, me va a buscar la línea de fondo, se va a abrir y me va a crear más peligro. Cosa que luego él, cuando ve que el partido está en empate, coge y saca a Les Vidal, para decir, hey, ahora fijo las marcas y aquí se acaba el problema. Bueno, y voy a ir dos... Lo que tú dices de ese dos contra uno que hacen, sí, efectivamente, el Valencia, lo hacía por esa zona. No tiene muchas soluciones, a pesar de que yo creo que lo resuelve bien Valverde, porque no puede contrar... Ya hace una ayuda en el lado derecho, porque en el lado derecho no teníamos uno. Claro, es que el problema de base... A partir de ese momento, aunque Dolofeo no esté bien, pero ya tenemos dos hombres en el lado derecho. Claro. Por lo tanto, el Valencia, a partir de ese momento ya... Muy bien, el cambio. Lo descoloca. Lo descoloca. Y luego Rakitic, eso que decía Rakitic, es un jugador... Está jugando todos los partidos. Me parece que es un jugador que más partidos, más minutos jugados. Pero también es verdad que yo lo estoy apreciando. Cuando llega el minuto 20 de la segunda parte, físicamente no está fino. Y pasa un poquitín igual que Iniesta, que Iniesta está también haciendo... Cuando llegamos al minuto 20... Son los dos cambios que está realizando todos los partidos. Físicamente no aguantan bien. Está arriba y abajo. Es un hombre que... Es un trabajo... Muy fuerte físicamente. Iniesta ha sido un esfuerzo en la primera parte increíble. Lo habéis mencionado. Yo he vuelto a ver la primera parte del Barça hoy. Iniesta toca... Pero toca... No tienes... Cantidad de balones. Se cae al suelo en una jugada. Se vuelve a levantar... ¿Lo tienes grabado? ¿Lo tienes grabado? Pásaselo. Bueno, luego quedo con él. La verdad es que... Yo prefiero la final de la Champions contra la... Yo creo que eso sí. Yo no creo que no le doy una sorpresa para última hora. No, pero un momentito. Para esta cosa que hay aquí. Un momentito. Un momentito. No habéis mencionado en ningún momento el nombre de Sergi Roberto. Y es la clave de todo esto. Está lesionado, claro. Sí, pero quiero decir que Valverde, o sea, se tiene que buscar la vida como puede. Y lo sabe porque futbolísticamente es un auténtico crack. Pero es que la base del problema de Semedo, de esa banda justamente, es no poder contar con Sergi Roberto. Que creo que va a aparecer ya contra el Celta, ¿no? Está ya... Claro, porque... Hay otra... Porque... Vamos a ver. Yo creo que la base del debate un poco viene por ahí. Vosotros conocí mejor que yo a Marcia, ¿eh? Vamos a ver, es que depende. Perdona, y no hablamos de otra... De otra flecha que tenemos. Cuando de Belén... Ahí, 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 ahí. De Belén estar muy... Este apuntito ya, ¿eh? Será el nuevo... Tardará medio año y será el nuevo el nuevo Neymar, pero en más rápido... Y nos hará jugar de otra forma. Porque ahora, ayer en un principio solamente podíamos jugar con dos delanteros. Y diré, por ejemplo, tal y como el Barça planteó ayer el partido, quizás Dembélé no hubiera destacado. Pero con Dembélé podremos jugar a la contra. Por lo tanto, tiene... No, 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 no es broma. Coge un día, graba a Dembélé corriendo, a los pocos partidos que ha jugado, con los contrarios, los metros que le saca con el balón y los pies. Es una letra brutal, es brutal. Es que cuando vuelva Dembélé, va a volver otra vez a funcionar Luis Suárez, todos los demás. Es que está clarísimo. Porque ahora mismo están, es decir, están con una labor adicional, tienen que trabajar mucho más, tienen más esfuerzo y demás, cuando realmente Luis Suárez lo único que tiene que hacer es enchufarlas. No tiene por qué estar pendiente de ir a recoger balones. Pienso que uno de los movimientos que ha hecho Valverde es pasar del 4-3-3, que nos tenía acostumbrado el Barcelona, a un 4-4-2. Y yo diría que hay momentos en que hasta solamente tiene un punta. A partir de aquí, pues bueno. Es un jugador con un recorrido brutal de Dembélé, es una de las estrellas de la velocidad. Lástima que se haya lesionado. Yo creo que no conocemos realmente lo que puede llegar a dar este jugador, lo digo en serio. Ahora hablando… Bueno, es el basado de los descubrimientos, hemos descubierto a un niño. Vemos a José Luis. Vemos a José Luis ya. Poniendo en duda. He vuelto. He vuelto. Ya se me va a pasar. Ya se me va a pasar. Es que si me lleváis al terreno futbolístico, las cosas… Te harás el Barça. No, no, no. Es que es eso. Sí, pero… José Luis, el tema es futbolístico. Nosotros hablamos de fútbol, porque el reglamento y los goles legales forman parte del juego. Entonces, por eso, es decir, podemos hablar de táctica, podemos hablar de preparación física, como está comentando… A mí me gusta el fútbol y me gustan los goles. Pero también están las reglas del juego. Que parecía que otra de las cosas que extraigo yo después de esta jornada, que parece que el Madrid estaba ya absolutamente descartado… No, no. Y no. Me han enviado unas estadísticas justamente que demuestran que el Barça no lleva muchos más goles. No quiere pagar la baliza. No, nos quiere invitar a gober a la baliza. No hay tanta diferencia. Está buscando estadísticas. Luis, ¿qué pasa? ¿Qué ha ganado Miguel Ángel? Yo creo que paro. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado Miguel Ángel? ¿Qué ha ganado Miguel Ángel? ¿Qué ha ganado Miguel Ángel? Mira, si no lo hubiera tenido, no habría pensado. Miguel Ángel, sabes que he tenido que se lo está viniendo abajo y casi ya es del Barça. Toma aquí un pin del Barça. Toma un pin del Barça. Se lo voy a llevar a alguien de Madrid, que es del Barcelona. Me alegro que tenga un buen fío. No puedo decir cuál va a ser el destinatario, pero sí que es una persona que vive en Madrid, concretamente en San Sebastián de los Reyes. que es el seguidor del Pupo de Coparcelona Nos queda poco tiempo Antes de marcharnos quiero saber sabéis que aquí en nuestro programa en el penalti tenemos al culé cenizo a Jordi Cagané y evidentemente quiero saber el análisis de nuestro culé cenizo de esta jornada Vamos con el Fernando Tarrío, buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches señor Ruiz, buenas noches señorita Martínez buenas noches invitados Estoy muy sorprendido y estoy muy triste la verdad porque estoy viendo mucho optimismo generalizado aquí en la gente y yo no las tengo todas conmigo la verdad ¿Pero Jordi Cagané no está usted contento con la renovación de Messi? No, bueno iba a hablar del aspecto futbolístico pero es que la renovación de Messi se supone que es una gran noticia y yo lo veo como una antesala de un próximo traspaso del argentino Sí, yo creo que la han renovado para poder a lo mejor sacar dinero por él y que no se fuera gratis es que no las tengo todas conmigo no sé por qué el otro día lo soñé y soñé que el City venía por él y no sé en casa tenemos un debate enorme todos somos socios y no sé me dicen que soy muy cenizo yo no, 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 yo soy realista yo creo que Messi se va a ir pero bueno ojalá me equivoque Estamos a 8 puntos del Madrid 8 puntos del Atlético de Madrid 4 puntos del Valencia no hemos perdido todavía líderes en Champions y es usted pesimista Yo muy pesimista el lunes pasado señor Ruiz si recuerda estábamos a 10 ahora a 8 yo ya vaticiné el Madrid está muy fuerte el Madrid lo veo en cada esquina antes venía paseando por por Sanz y me vi un chico con una chaqueta la abre y veo una camiseta del Madrid y digo Dios mío están por todas partes o sea yo creo vaticino que para enero ya habremos perdido la ventaja llevamos dos partidos seguidos sin ganar y no veo yo claro que yo incluso el miércoles he puesto el Seyén Yule yo no me fío del Murcia porque no, sí, sí que ya está bien ya no, no, estoy de acuerdo te lo digo yo el miércoles pero entre rotaciones un rebote y estamos eliminados el Murcia viene en un buen momento el Murcia el Murcia viene en un buen momento en Murcia no está un barbie han cambiado de entrenador es un equipo que conozco muy alguien me puede decir bueno hombre que ocho puntos están bien llevamos dos partidos sin ganar la Champions la Champions yo también vaticino un Madrid Besiktas y un Barça-Bayern y eliminados yo no lo veo claro la verdad yo no estoy contento no estoy tranquilo acabo los programas deprimido después de hablar con ustedes está claro que yo soy realista simplemente realista realista yo creo que Jordi Cagané muchísimas gracias por su análisis de esta semana bueno, buenas noches a todos buenas noches bueno abrazo vaya a ser bien yo ya estoy deprimido retomamos el team que me devuelva el team todavía todavía hay seguidores del Barcelona un poco en la línea de este señor retomamos los últimos minutos de la tertulia pero claro el culéfer y señor de Cagané siempre nos dan un bajón terrible nos ha dejado nos ha dejado nos manda al psiquiatra estamos en una posición inmejorable pero después de hablar con él eso es la gripe eso es la gripe pongamos que hace 15-20 años sí que estaba el perfil del culé tan negativo lo que pasa es que el Barça evidentemente se ha actualizado después de toda la era de ganar títulos a partir de Guardiola y demás se ha puesto en cabeza de los mejores clubs del mundo y en ese sentido yo creo que las nuevas generaciones no entenderían este mensaje además somos los que más pagamos nos tenemos que ir antes muy rápidamente Ángel Pérez bueno ya sabemos lo que había con los puristas del estilo pero Luis Enrique cambió el estilo lo evolucionó y Valverde también lo está evolucionando como decía antes Orenes nadie habla ya del estilo ahora se juega con un 4-4-2 sin problema el Barça puede jugar de cualquier forma y curiosamente después de la que la liaron al Tata en su momento curiosamente parece que los culés hemos aceptado que hay que jugar de otra manera creo que tiene que ser así ayer en la primera parte volvió otra vez el Barça a parecerse más aquel estilo de la época siempre mencionamos la época Guardiola no siempre ha sido la época Guardiola con Luis Enrique también se jugó así era evidente que si seguíamos con aquel estilo del famoso tiquitaca al final nos hubiera ganado hasta el colista por lo tanto había que evolucionar y en eso estamos por lo tanto como lo que queremos es ganar no queda otro remedio o evolucionamos en nuestro juego o lo tenemos mal por lo tanto oye estamos creo yo muy contentos de que el Barça pueda jugar de esta forma unos partidos con el 4-4-3 otros días juegan al 4-3-3 oye lo importante es ganar y si además jugamos bien adelante José Maldonado ¿eres de los románticos del estilo o te adaptas también a la nueva situación y el caso es evolucionar y a fin y a cabo ganar que es de lo que se trata yo soy positivo yo soy el antítesis del ¿cómo se llamaba? Jordi Caganel yo soy el antítesis yo soy positivo siempre pero yo soy anti-horreros no hemos hablado de Paulinho ¿es que no? no, no los que se reían de Paulinho de la China tiene 80.000 años que es jugador y fíjate bien estamos fichando bien jugando bien por tanto el estilo se adapta a los jugadores y hay que adaptarse cada vez vamos líderes vamos bien mis clavasa Orenes acabamos con el entrenador ya acabamos del estilo de los puristas del estilo de los que hay que ganar intentando jugar lo mejor posible y adaptándose a los jugadores un fenómeno además en las ruedas de prensa te habla de fútbol te explica cualquier situación que la prensa le preguntáis con su estilo con su sencillez yo creo que ganando se puede mejorar todo el problema es cuando pierdes y ahora en estos momentos el Barcelona está ganando y por lo tanto puede mejorar las dificultades que se puede encontrar por el camino líderes imbatidos ¿qué más se puede pedir? además con esos cambios las bajas que han tenido una plantilla compensada esperando como decía anteriormente Josep a Dembélé que se recupere pronto y a partir de aquí si hay que hacer algún fichaje en enero pues el club está abierto a todas las posibilidades optimista Cierro Arnaldo ¿no? por cierto que hablabais de fichajes yo tengo información de que André Gómez podría acabar en la Juve información bastante fiable que voy de hombre exclusiva hoy que ya lo ponga un abrazo pero hoy te he cogido yo la exclusiva sí, sí yo también por Coutinho ya está sería un buen cambio estaría bien estuvieron negociando hace poco el tema y vamos a ver si finalmente se cierra Arda Turán también hay algo con el Mónaco y veremos a ver si hay suerte y el Mónaco se lo lleva que estamos deseando pues nada damos con la voz del experto damos por terminada la tertulia por terminado el debate pero Cecilia Martínez el chute del penalti quien ha ganado la apuesta en este caso la encuesta de Twitter la encuesta de Twitter que han matado todos ustedes los que están en casa Juan Antonio Orenes y Josep Maldonado son los elegidos para batirse en el duelo del penalti del final del programa así que están jugando una comida en el Poulou de Cañellas así que tenéis que afinar muy bien la punta vais a salir de aquí pues nos vamos al chute del penalti pero antes quiero que vean les decíamos que teníamos en primicia mundial el cortometraje sobre Cristiano Ronaldo en busca del bicho perdido pues les dejamos con el cortometraje y luego vamos al chute del penalti Isla de Madeira Portugal año 2017 hace tres meses el programa del Barça en español el penalti envió un comando de búsqueda de seis hombres a la selva de Madeira los dos únicos supervivientes del comando acaban de establecer contacto con el penalti han logrado dejar la zona casemira y adentrarse en la zona de la tribu bichichi de los dos de la tribu y del de la tribu de la tribu y de la tribu Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.